Paz, sangre, carnal, eso es cultura, mi arte, mi cultura, solo tortura. Señores, quiero ver tu puño izquierdo arriba, bien alto, bien alto cabrón, bien alto. Que vean allá afuera que hay gente aquí pensando, pensando y resistiendo. Tu puño arriba señor, tu puño arriba carnal. Regálale la buena vibra, mándale la buena vibra. Ándale la buena vibra señor. Que se acabe la violencia. Ya no queremos más muertes. Que se vayan los toros señores. Preparados. Preparados señores. Vamos a bailar como nunca señores. Como nunca vamos a bailar ni chingón. Vamos a hacer que pierda esta madre señores. Vamos a luchar con esto señores. ¡Siempre la ejecución carnal! ¡Regálame un grito! ¡Vamos! 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 con lo que está acabando el mundo seré con tu poder de tu vida quedarse el mundo sale lo que gritas pidiendo que te den ayuda ya está tu final será tu sueño, será tu realidad ¡Aquí te seré el rey! Amado y dueño de toda la tierra tú te ciena, ven desde la chata te protegiera ¡Ele no está aquí! ¡Saco me va con tu colchón! ¡Y guitarra está rígido! ¡Pues ha llegado su ejecución! ¡Suéltame, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!